Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua La vaca muu Muu La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere un trozo chiquitín Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar ¡Gracias!